Bien, iniciamos con información de último momento y nos vamos a trasladar hasta el interior de la república. Específicamente vamos a hablar de un aparatoso accidente de tránsito que ha involucrado a cuatro vehículos, Diana. Así es, Alan. Justamente nos vamos rápidamente hacia el departamento de Retableo. Una triple colisión, cuatro vehículos involucrados. Esto en la ruta que de Retableo conduce hacia Mazatenago. Pero es Mario Tumín que nos tiene la información. Mario, muy buena tarde. Gracias, Diana. Buenas tardes. Efectivamente queremos informarles de que cuatro son los vehículos involucrados en este aparatoso accidente de tránsito registrado a la altura del kilómetro 171 de la ruta que de Retableo comunica hacia el departamento de Mazatenango, Xuchitepeque. Queremos comentarles de que hay un autobús de tipo Pullman de los transportes rápidos del sur. Un tráiler que jalaba una plataforma, un vehículo tipo pick-up y una unidad de bomberos voluntarios que retornaba de Mazatenango hacia Retaluleu. Unidad de bomberos voluntarios de la cabecera de Retaluleu ya que pues habían viajado hacia Mazatenango porque entregaron unos garrafones de agua pura. Cabe resaltar de que esta compañía pues se encuentra atravesando una dura crisis y por esa razón desde hace ya un tiempo están con este servicio de agua pues en garrafón según se ha dado a conocer esto para ganar algunos centavos extras. La unidad retornaba cuando por el mal estado de la carretera la cual pues se encuentra llena de agujeros según información de Curiosos pues uno de los vehículos perdió el control o el piloto perdió el control del volante lo que dio origen a impactar y se registrara esta cuádruple colisión en ese sector. Socorristas de bomberos voluntarios de las compañías cercanas fueron los encargados de llegar hasta ese lugar y pues rescataron de los retorcidos de la cabina de la unidad de bomberos de Retaluleu al socorrista Luis Marroquín el cual piloteaba esa unidad la cual pues retornaba ya hacia Retaluleu. Esta persona fue remitida en estado publicado hacia pues un centro asistencial de la cabecera departamental. En cuanto a los otros pilotos según información de la PNC resultaron ilesos y los pasajeros de este autobús pues resultaron únicamente con crisis nerviosa. Se le hace llamado a los autobús que transitan en ese sector de tomar las medidas de precaución porque a raíz de este pues se ha formado un congestionamiento vehicular en la zona. Esa es la información que se da en el departamento de Retaluleu. Importante resaltar primero que gracias a Dios no se reportan personas muertas. Importante mencionar también que hay que tomarlo en cuenta para las personas que piensan transitar por ese tramo porque ya lo indicaba nuestro corresponsal hay congestionamiento vehicular. Ahora bien Mario quisiera preguntarle se tiene alguna aversión preliminar. Hay que esperar definitivamente una investigación para saber qué pasó pero de manera preliminar ¿qué piloto habría sido el responsable de este percance o se trata de alguna falla mecánica? Bueno según información de las autoridades de la policía nacional civil el responsable de esta colisión fue el piloto del pick up un pick up involucrado el cual pues al parecer se le pinchó una de las llantas delanteras lo que dio origen a perder el control colisionando en ese sector y también involucrando a la unidad de bomberos voluntarios que eso así colisionó de frente con el autobús tipo pullman que se dirigía de la frontera de Tucumán hacia la ciudad capital. El tráiler pues únicamente pues se encunetó en ese sector esto para evitar alguna tragedia ya que si este vehículo del transporte pesado hubiera colisionado con algún vehículo liviano se hubiese registrado alguna tragedia en ese sector. Mario otra pregunta sabemos de que esta ruta es muy transitada y si ya estaba presentando problemas sobre todo por lo acontecido hace algunos días en el kilómetro 188 esto ha generado mayor congestionamiento vehicular. Tenemos entendido que ya la cola empieza a impactar incluso hasta el inicio ya del municipio de Cuyotenango, Xuchitepeque. ¿Tienes detalles sobre esto o alguna ruta alterna que en todo caso se pudiese tomar? Sí, efectivamente pues queremos comentarles de que a raíz de ese aparato accidente ya las filas de vehículos atienden a unos 5 o 6 kilómetros aproximadamente viniendo hacia el departamento de Retaluleo y pues como todos sabemos que en el municipio de Cuyotenango, Xuchitepeque también se forma un caos vehicular a diario y esto se da sin necesidad de que ocurra algún accidente, por lo tanto se le hace el llamado a las personas que viajan de Retaluleo hacia la ciudad capital tomar la ruta alterna que comunica hacia San Andrés Villaseca y esto pues sale, se refiere el inicio del municipio de Cuyotenango, Xuchitepeque ¿Qué es esto para evitar el embotellamiento que se ha formado en estos instantes en la ruta al Pacífico por este aparatoso accidente de tránsito? Bien, ahí está la información entonces de lo ocurrido en ese lugar específicamente Retaluleo, este aparatoso accidente de tránsito que involucra 4 vehículos le repetimos, tómenlo en cuenta si usted desde las personas que va a transitar por ese tramo seguramente va a encontrar congestionamiento vehicular anticípese o busque una ruta alterna, afortunadamente yo creo que lo más importante no hablamos de personas muertas Así es y ya lo mencionaba también Mario Tumín, hay que utilizar la ruta alterna sobre el municipio de San Andrés Villaseca para evitar pues que se genere más largas filas de vehículos que ya escuchábamos que desde Cuyotenango hacia Retaluleo está complicado el transitar y afortunadamente no hay personas fallecidas Información de última hora como siempre acá de primera mano en TN23 Todo Noticias